Muy bien, después de este sector reportes, continuamos con información, vamos a establecer contacto con Vania Luján, que está en pleno centro paseño, hay controles para los choferes, Vania, estamos contigo. Gracias, sí, sí, es, hay que continuar con estas campañas de prevención, estamos con Luis Alemán, que nos va a comentar precisamente el trabajo que se está haciendo, un trabajo conjunto en el municipio, pero también con los choferes, la dirigencia que está presente acá. Muy buenos días a toda la población, sí es, así es, estamos haciendo un trabajo coordinado con el control sindical para informar a la población que debe cumplir ciertos requisitos a la hora de usar el transporte público, el uso obligatorio del barbijo, la apertura de las ventanas para el tema de la ventilación y el número de, para realizar preguntas acerca de la vacunación. Este trabajo se está coordinando con el control sindical, así que estamos desarrollando las actividades en el marco de lo que el COE ha mencionado como brigadas de autocontrol. Tenemos algunos stickers que también se están empezando a colocar, ¿qué es lo que dicen estos stickers? Justamente que tengamos precaución a la hora de ingresar a los vehículos, el uso de los barbijos, el uso obligatorio del barbijo, el tema de mantener las ventanas abiertas para la ventilación y el número para consultar acerca del tema de la vacunación a la población. Gracias, muy amable está la situación que se tiene en la Plaza Camacho, no solamente vemos a un sindicato, son varios que están empezando a llegar y se están empezando a colocar precisamente estos stickers dentro de los minibuses para que la gente conozca, para que la gente continúe cuidándose sobre todo el sector del autotransporte, porque obviamente es masiva la cantidad de personas, dependiendo incluso de la hora pico que se encuentra en estos minibuses. Ventilación, algo muy, muy importante, no desprender las medidas de bioseguridad. Con estos trabajos se van a continuar a lo largo de toda la semana, nos indiquen. Perfecto, Bania, muy completo el informe y vemos el control que se está realizando en el autotransporte, las fichas que se están dejando también para que tengan información, pero recuerde que también de usted depende que entre todos nos cuidemos y si a alguien le llama la atención porque no está usando bien el barbijo, por favor no se enoje, sino más bien agradezca porque también esa persona le está cuidando y salvando la vida a usted. Vamos a una pausa aquí en la mañana de todos y ahora retornamos con más información.